Música 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 Voy a ser un cigarrín con mi bolsa tabaquera No puedo ir con todo el amor Pude cortar al que quiero Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Muchas gracias Hola, hay una canción que quieran cantar conmigo, ¿no? Si les ocurra alguna... Hay una canción que quieran cantar conmigo, ¿no?